Bien, sabemos esto aquí, no lo sé, pero quiero decir una cosa, quiero enviar todo mi apoyo a mi hermano Bolívar Valera, el boli. ¿Y él necesita apoyo? Sí, claro, porque mucha gente se lo está comiendo, cuando él toma una decisión personal, vamos a ver el video, ponme el video Rafa, porque quería hablar de eso ahorita, pero vamos a hablar ahora. Sí, él tiene derecho a hacer lo que él quiera, él tiene derecho y además es una persona que le brindó todo su soporte, todo lo que él es como figura, se lo otorgó al partido del PLD y entonces si él ahora decide que no quiere seguir o que no va a seguir haciendo política, no porque la gente empieza a hacer conjeturas y a decir lo que le da la gana. Vamos a ver un poquito del video, Rafa, cuando lo tenga el otro, el otro, Rafa, el otro, por favor, el otro, ese, ese es el que yo quería. Ahí vamos, suéltalo. Definitivamente, el sentido de nuestra propia vida y el compromiso de nuestra familia con el país. Desde muy joven me involucré en todo lo relacionado con el bien común y el apoyo de mi gente. Pero servir a la comunidad no solo implica buenos deseos, se necesitan acciones concretas. Significa estar dispuesto a atender una mano mía cuando alguien lo necesita y escuchar activamente a los demás. Además, estar presente para brindar apoyo. La política me abrió las puertas y me dio la oportunidad de marcar una diferencia significativa en la vida de las personas. Participar en la política me enseñó a interactuar con personas que... Ven, ve a lo que me refiero. No sé, por ahí hay algo que no me cuadra. ¿Qué es lo que no te cuadra? La composición, la composición del video. Esos azules, esas cosas, no sé. No sé, pero está bien, es una decisión que tiene derecho a tomar sus decisiones. Yo creo que no hay por qué... Vi a Luis Enrique ahí, él entró, diciéndole muchísimas vainas. El diputado que estaba aquí, el amigo... Sí, Silvio Enrique, amigo nosotros. Que él entró, yo digo que no era necesario eso, pero él entró y habló de mieles del poder, que ya las mieles están en otro lado. Ese es otro punto que yo quería tocar. Fíjate qué pasa. Él dijo que no se iba. Todo el mundo tiene el derecho a salvarse cuando el barco se está hundiendo. No, porque tú estás diciendo que él se tiró. Y el agradecimiento, entonces. Es que no tiene nada que ver, porque yo lo que estoy diciendo es que mucha gente dice que no, que fue y se hizo rico cuando estaba... Nunca tomó un peso de su salario. Todo lo regaló, todo se convirtió en una parte de la colaboración. Lo que pasa es que también, si no te apoyan, te dejan solo, te dejan tirado, tú solo, jalando por un solo lado, y le dan la vaina a todo el que quiera. Pero es que yo no veo la... Propongo algo. Vamos a ver. Vamos a ver otro video. Vamos a ver el videíto. Vamos a ver otro video. Y después tengo una propuesta. Vamos a ver. Vamos a ver. Mi agradecimiento a Anilo Medina, mi lealtad a Anilo Medina, no es negociable. Es un negocio mejor de hacer política antes de irme del PLN. Él dice que deja de hacer política antes de irse el PLN, pero él no ha dicho que va para ningún lado, ni ha dicho que va para... Sí, pero el contexto se volvió una vital y cualquiera. Vamos para el contexto de la vaina. Se volvió una vital y cualquiera. Una vital y cualquiera. ¡Uy, yo no voy para los foques! ¡Mi madre va para los foques! Entonces ahí pasó igualito. Ahora, se ve que es buen político porque el político dice, cuando yo gané, voy a limpiar los barrios. Y ahí están los barrios llenos de basura, no limpia nada. Está bien, va bien como político. Comenzó mintiendo ya. No, en el caso... Sí, mintiendo. Ahí están los videos y la prueba. Le habló disparate al pueblo. ¿Tú no ves lo que dice ahí? Yo no me voy a salir del PLD, que se oque, que mejor... Y se salió, se fue. No, pero es que él dice, él cita textualmente al expresidente de la República y al presidente del colectivo Morado. Ahora, el presidente del colectivo Morado no está aspirando, no puede aspirar. Y según lo que él plantea, ese era su jefe político, porque fue el que lo apoyó. Y fue el que lo convenció para que se metiera a disputar. Tú estás defendiendo sus mentiras. No, yo no estoy defendiendo, estoy poniendo el concepto de las cosas. Entonces, ¿qué? Vamos a ver, ¿qué deja la gente que abre? ¿Estuvo correcta la decisión de Boli? Vamos, que la gente... Ahí está, vamos a ver los números de contacto, por favor. ¿Ya hay llamada? 809. Póngalo ahí, Cáter, indé los números. 565-4438, 809-565-4438, desde el interior sin cargos, 809-200-4494 y la línea del pueblo. 809-425-8989 para sus notas de voz. Buenos días, adelante. Capicuba, buen día. Buen día, mano. En la plaza baila el mono, Boli, lo que parece a Kiko. ¿Cómo fue? Espérate, espérate, pero no es por ahí la cosa, espérate. Pero él no ha dicho nada para ninguna parte. La gente está asumiendo también sin saber. Pero que tiene derecho a irse por donde él quiera. ¿Y si él no va a aspirar y va a dejar de... No va a aspirar ningún puesto por ningún partido. Yo siento que Boli le cuidó sus negocios. Buenos días, Capicuba, adelante. Por la política. Por la política, sí. Buenos días. Adelante. ¿Cómo te todo? Bien, bien, adelante. Habla sin... Una pregunta, vamos a ver quiénes de ustedes han leído y saben adagios y refranes. Ajá, adelante. Tírenos dos ahí, por favor. ¿Quiénes son los primeros seres vivos que se tiran del barco cuando se está hundiendo? Es que ese no es el contexto. Es una pregunta imbécil. Repóntosela tú. No, no, no. No va a responder nada porque no tiene nada que ver con lo que pasó. Pero espérate, pero no ofenda a la gente. No va a fundir para todos, o lo que es viejo. Quítame el aire. La voy a responder por ti. Dale. Quienes se tiran del barco cuando se están hundiendo, los primeros, son las ratas. Deja de beber romo temprano, los lunes. Maldita. ¿Y qué tiene que ver lo que tú estás diciendo con lo que estás preguntando? Buenos días. Adelante. Calma. Buenos días. No dejen que la Antioquia... Bueno, vamos a hacer debate. Alberto, hermano, cuente usted. ¿Encuéntrate correcta la decisión del hermano Boli? Claro. La pregunta mía es, ¿cuál decisión? Porque ahí en el video él nos dice, me voy del PLD. Sí, sí, él lo dice. Sí, sí, sí. Es que él abandona... No lo vi en YouTube. Él abandona el PLD para irse para otro lugar. No, él abandona el PLD, pero no deja claro si va a tomar una decisión política. Mira, si él abandona el PLD, esta es su justa dimensión, porque tal vez lo que a él le propusieron o se identificó para entrar, ya no es lo que dicen. Ahora, si él se mueve para otro partido, la marcó con todos los 10. ¿Y por qué? Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Dale. Él se ha jactado en el programa de decir algo. Y yo dije, me voy a recordar de eso para los próximos 10 años con Bolívar Madera. A ver si es verdad que le regar o no. Él ha dicho en múltiples ocasiones, yo salí endeudado de la campaña política. Es verdad. Y ella fue de las más baratas de las redes sociales. Es verdad. Para mí no ha sido negocio y hasta la fecha, yo sigo pagando dinero de eso. Si Bolívar Valera me salte a mí en el 24, con que él tiene una candidatura a lo que sea, ahora mí va a quedar como un sinvergüenza o uno más del programa. Porque tú no me puedes decir que tú vas a tener un problema. Yo no puedo meterme en los camiones para querer endeudado y al año siguiente comprame otro camión para seguir más endeudado. Es verdad. Alguien le está hablando mentira. Me disculpe, Julio. Bueno, señores. Buenos días. Buenos días, Capricula. ¡Way! Julio. Sí. Me dañaste la vaina. Tú me dijiste que iba a... El tema era la fiscal de la... Hicimos el planteamiento. Perdón, perdón, señores. Perdón, perdón. El tema del planteamiento sobre esta fiscal. Oye, Philly, que tú estabas atacando a los policíos ahorita. En primer lugar, tiene un carro con los vidrios más negros que el mismo color negro 59, ¿oíste? Eso pinta traco, robo, sin placa, droga, pinta todo. Sin placa. Y no te crea que ella puede ser fiscal también no puede tirar tres kilos ahí atrás, yo soy fiscal y llévalo. Todo se puede poner en duda. Ay, Dios. Sí. Ok, ahora, hermano mío. Estaba circulando. Pero, perdón, señores. Ya lo identificó. Sí, aló. Buenos días. Adelante. Adelante. Sí, buenos días, equipo. Saludos. Buenos días, saludos para todos. Gracias, hermano. ¿Estuvo correcta la decisión del compañero Boli? Sí. Estoy con Boli. Un segundo, te digo por qué estoy con Boli. ¿Por qué? Tú gastas 15, 20 mil millones de pesos. Al final tú no le sacas nada. Cuando tú eres un diputado serio, con un pueblo que de cada casa, hay que tener problemas, tiene que resolver uno. Un diputado no puede resolver. Es verdad. Es algo mal acostumbrado. Que siga, que sigan los nachos, los banqueros, en la, en la, en la congresa. Ay, Dios mío. Espérate. La gente en serio no puede entrar. Vamos a ver qué dice la línea del pueblo. Vamos a ver. Dios mío. Tía. Él tiene su derecho a salir del partido. ¿Cuántos no lo han hecho? Y es por su bien. Y además, yo escuché que el presidente Abinadel estuvo reunido con él. Así que nadie diga que el que no está, sabe por dónde va. Oye, Cátedra. Es así. Es por eso. Él da para el PRM. Él no ha dicho que va para el PRM. Buenos días, Capicú. Adelante. Él lo dijo. No, que no lo ha dicho. Ese oyente que llamó hace un momento, ese hombre dijo toda la verdad. Los políticos siempre dicen de que, no, que eso no es negocio ser senador, ser diputado, porque eso es lo que se gana cuarto y no se recupera, pero todo el mundo quiere ser senador y diputado. Todo el mundo dice de que, no, que el Estado me engañó, que es un lío hacerle dinero con el Estado, que cobrar un chele, pero todo el mundo quiere hacer negocio con el Estado. Ese pana está atrás de su cuarto porque no hay una cosa que jale más que el presupuesto nacional. Y él sabe que Abinadel se va a reelegir. Porque ahí no hay otro que vaya a tumbar Abinadel. Eso es así. Eso es así. Eso, muchacho, lo que está atrás de su cuarto, está bien eso. Todos los estamos buscando cuartos. Pedro, búscate tu cuarto tú también, que tú eres de lo bueno. Bien, bien. De la línea del pueblo. Buenos días. Adelante. Buenos días. Aló. Buenos días, Capicúa. Güey. Listo. Mira, yo, lamentablemente, lamentablemente eso es lo que pasa. Yo no sé cómo que una gente seria puede dañar su criterio, porque ahora mismo el criterio de Bolívar, Valera, se fue prácticamente para allá mismo, para donde ustedes saben, porque siempre pasa lo mismo. Es muy bonito en cuatro años atrás y prometiendo y prometiendo, y al fin tiene que salir por la puerta de atrás. O sea, ahorita no salta con un disparate, ni que no, me cambié de bando. O sea, yo no veo eso bien. O sea, está firme, directamente comprometido con el pueblo, porque ahora y la gente que creyeron en él, que parte del PLD, o sea, si no salta con otro, con que se va, ni que para el PRM o para la puerta del pueblo. Entonces, esta casa es prácticamente lo que crea una incertidumbre en la mente del votante y del creyente de que cree que lo que sabemos es que una persona en cuatro años no va a resolver. Es más, ni en ocho, allá. Pero se puede hacer algo, puede dejar un legado, porque ahí está David Collado. No resuelve todos los problemas, pero dejó algo avanzado, ¿sí o no? Es verdad. Pero que el problema no tiene nada que ver con eso. Cada quien tiene derecho a hacer lo que crea. Buenos días, Capicúa, adelante. Que se cambie, si él puede. Sí, buenos días, adelante. Dios mío, cuántos borregos llamando al Capicúa hoy. Exacto, sí. Señores, si al boli, por ejemplo, que en su partido y en la demarcación que es Santo Domingo Este, uno de los más populares, y viene el señor Abel Martínez y dice, no, el que va es fulano, el banquero. Por Dios, señores, el boli no tenía otra más que irse. No importa que se vaya para el PRM, si ahí es que le van a dar la oportunidad a él, pues que se vaya. Eso no es cuestión de que si salimos a pobres o no. Si el PND le quedó mal, pues para allá es que tiene que irse o para la fuerza del PND, a donde le den la oportunidad. Claro, ok. A seguir trabajando, como él lo dice en el video. Buenos días, Capicúa. Hay que seguir trabajando y escuchando a la gente. Adelante, buenos días. El mejor, boli. Buenos días. El mejor. Se ha dicho, entre otras cosas, que incluso el mismo PRM había planteado en unos estudios recientes donde se medía boli como candidato alcalde y salía muy bien parado. Salía muy bien parado. Entonces, boli en un momento determinado, él dejó ver la intención de que aspiraría a la alcaldía. Sin embargo, la línea que bajaron fue que era Luis Alberto, que participó en las elecciones anteriores y que ahora mismo también tiene muy buenos números para competir. No estoy diciendo que ninguno va a ganar. Estoy diciendo que tiene buenos números para competir. ¿Tiene dinero? No, no. Más que dinero. No por el dinero. El dinero que tiene. Tiene buenos números para competir. Tiene buenos números. ¿Para qué haber estado buscando esos cuartos que tiene ese hombre? Buenos días. Adelante. ¿Para que a usted no le guste hablar? ¡Julio! ¡Ey! Mira, le voy a dar un consejo al boli, Julio. Sí, dale. Poli, tú eres un hombre serio, un hombre bueno. Yo te apoyo. Lo hiciste bien con este PLB. Lo único que te pido es que te vayas por una sindicatura con Rambo y Domínguez Trujillo para tanto domingo este. Está bien, está bien. Buenos días. Silencio, por favor. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Un saludo ahí a Dominique Anquín, que está ahí al lado tuyo. A Dominique Anquín. Respeta. Dale, hermano. Que te hable. Oye, Pedro. Somos de la fe. Un saludo ahí a mi abuela que está medio enfermita. A Doña Negra que se me jore. Pero no es para saludar. Esta vaina es para hablar. Pero espérate. No, para él. Lo que hay que hacer son sus minutos y es su llamada. Dele. Dele. Dele, hermano. Que es mi abuela que está enfermita. No, no. Saludo para mi abuela. Doña Negra, ayer en Sánchez la fe. Pedro, ya tú sabes. Dale. Un abrazo. Oye, pero el cambio no fue por el tipo ese que trabaja ahí en Alofoque, que Alofoque lo votó. Ese no es el cambio que van a hacer con el boli. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? No. Este tipo está bebiendo. Claro. Botan al boli y van a poner a Brito. No, que Brito. No, no, no. No, fue algo fortuito eso. Es debo decirte. Mira, para que tú veas. Mira qué vaina. Como la gente no interpreta. La gente está pegando. Ah, pero tú sabes. Ya tú sabes. Un saludo. Gracias, hermano. El show está buenísimo. Y pa'lante. Gracias, mi hermano. Que Dios lo bendiga. Mira cómo la gente hace la conjetura. Saluda a su abuela. De que sale boli y entra Martínez Brito. Pero Martínez Brito entra para la candidatura de Abel Martínez. No para ostentar una posición política. Creo que le van a dar una vaina. Una diputación. Porque él apiró por la fuerza del pueblo. Él era la fuerza del pueblo que estaba. Buenos días, Capicú. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo estoy escuchando a Philly. A Philly. Sí, adelante. El tío Philly diciendo que boli es el mejor. ¿El mejor en qué? Enséñame qué es lo que le ha hecho como diputado. El glose de leyes que le ha presentado. ¿Dónde tú vive? ¿Dónde tú vive? ¿En qué zona tú vive? De cosas que él ha hecho como legislador. ¿Qué es lo que le corresponde? Porque tú dices que él es el mejor. ¿Vamos a ver mejor en qué? Yo te voy a explicar. El mejor hablando con la boca esa llena de grasa que él tiene. Tío Philly, ¿cuánto te tardan? Dame dos horas de tu vida para explicarte que todo el proyecto de los niños con problemas de salud de la zona oriental, el primero que planteó lo del hospital fue él. Buenos días. Y que siguió trabajando con toda la juventud. Buenos días, Capicú. Silencio. Yo llamo para hablar respecto a lo del gole. Ajá. Si en cualquier momento lo maltratan en el partido, ¿tiene que irse? Claro. Sea para donde sea que se vaya, se dice el gole bueno y yo lo apoyo. Claro, claro, claro. Exactamente. ¿Usted entiende que lo maltrataron en el PLD? Claro. ¿Lo dejaron solo? Pero, Julio, es una pregunta que se queda. Buenos días, Capicú. Adelante. La tenemos. Julio. ¿Qué le dice la línea del pueblo? Espérate. ¿Tú no quieres que yo diga? O sea, aunque está en el público, hay públicos que un día apuestan por Lionel, pero después cambian de opinión y apuestan por el PRM después y viceversa. Claro. O sea, cada quien es libre de tomar el camino que quiera. Adelante, buenos días. Adelante. Oye, el bonitaba era como los músicos del Titanic. Oh. ¿Cómo estaban los músicos del Titanic? Oh, el tema. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo así? La línea del pueblo. ¿Qué le dice la línea del pueblo? Oye, eso, Julio. Se fue Lionel del PLD y no se puede ir el boli. Que se vaya 500 veces si no le conviene. Exactamente. Ey, ey, ey. Ey, ey. Es verdad, ¿eh? Pero es que aquí lo que... No hay nada que hablar ya. Es verdad, es verdad. Ay, cómo. Es verdad. Qué llamada. Es verdad, se fue Lionel y... Buenos días, Capicúa. Adelante. Buenos días, buenos días, Capicúa. Dios, ¿en qué es lo que? Tranquilo. Voli, se va para donde es su amigo, ¿me entiendes? ¿Cuál es su amigo? ¿Cuál? Soy el chico. Ajá. Yo vi una estación que comenzaba al mismo tiempo de ustedes. Ajá. ¿Y qué decías? Y yo cambié. Claro. Para lo mejor. Para donde ustedes, porque ustedes son mis amigos. Uno se va a panderar a la gente de uno, ¿eh? Es verdad. No, junto. Está bien. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Dios, mira. Yo creo, y estoy conteste con eso, que Voli dio un paso trascendental en su vida política y que va a seguir cosechando los éxitos que ha logrado. Porque siendo apenas un diputado logró que la gente pudiera tenerlo presente como para una candidatura a alcaldía de Santo Domingo Este. Estamos hablando de un tipo que ha logrado impactar de manera positiva en la juventud, que logró también algunos proyectos que intentó hacer y que durante mucho tiempo trabajó. Durante todo este tipo, estos cuatro años que le ha tocado tres años y pico ser diputado, ha demostrado su capacidad de trabajo, su honestidad, su ejemplo ha sido trascendental a tal punto que lo ha convertido en uno de los más potables candidatos que tenía el PLD en la demarcación de Santo Domingo Este. Eso no estás escuchando tú, que a él lo midieron también como alcalde. Como alcalde. Y salió con números buenos en el PLD y en el PRM. Y en el PRM. En los dos. O sea, que nosotros estamos hablando de un capital que no se puede perder y que ahora para complacer a un grupo de... No, hay que ver. De views. Pero espérate. Un grupo de ignorantes. No le digas si al público, porque ese público es el que te apoya a ti. Lo que hay que ver es cuál será el paso que él va a dar a nivel político. Exacto. Es lo que tenemos que esperar. La gente que considera a Bony, que lo quiere, que hay que ver cuál es el paso que él va a dar. Tenemos que esperar a ver qué va a suceder con esto o cuáles van a ser las respuestas políticas que él va a dar en ese aspecto. Querido Bony, te esperamos en el PRM con los brazos abiertos. Mi partido te espera con los brazos abiertos. Oye, esa vaina. Oye, esa vaina. La fuerza del pueblo también. Buenos días. Esa militancia, esa vaina, tienen que dejar eso. Yo soy de la fuerza. No, no, no. Nos descuelven en eso. Que se están tirando más políticos. Tú sabes, ahí es la fe. ¿A quién? ¿A quién? A Sucre, el sabe. A Sucre. ¿Cuál es ese? ¿De dónde? Sucre. De Lensánchez, la fe. Pedro, habla ahí. Cabe se ponte. ¿Qué fue? Cabe se ponte. Cabe se ponte. Bueno, ya. Una salta con una suera. Buenos días, adelante. Con la suera. Adelante señor Yo seré un Ñu comedor de hierba Pero usted es un borrachón Lo mío se me quita con una pastillita Y me duermo y me acuesto La voz del pueblo Buenos días, buenos días La voz del pueblo Caterin, hermosa, buenos días Hermano Pedro, antes de mi comentario Aquí usted tiene mi número Cualquier cosa que usted necesite En mi zona Un apoyo, cuenta conmigo Recuerde lo que le dije Mándame un efectivo Y por el lado de Bolívar, Peralta Cuando ven a ver Él No vio lo que le convenía Gente, la política es así Cada quien tiene un criterio Cada quien busca una conveniencia El que no está sacando el provecho Que quiere Tiene la oportunidad de irse Claro, irse Nadie tiene que juzgarlo por eso Él Donde él está Hizo su función bien Ahora Si él quiere ir para otro lado Hay que dejar a los señores Claro Yo lo que creo es lo siguiente El jefe político de Bolívar Es el presidente del colectivo Morado Y él lo dice Lo plantea de manera Literal Y fue su jefe político Entonces Como el jefe político No va a aspirar a ningún cargo No tiene ninguna posibilidad Entonces ¿Qué él hace? Toma la decisión De salir de ese colectivo Y tomará otros rumbos Ojalá Yo lo que creo Él debería concentrarse En sus negocios Es lo que yo creo Yo como ciudadano Buenos días Capico Adelante Que lo descuida un poco Buenos días Adelante señor Sí Necesitamos que Estamos hablando De la oficina De aquí De la cámara de diputados Del diputado Bolívar Valera Necesitamos que tengamos Un problema Con el número de su cuenta Para el depósito Que quedamos La semana pasada A mí no hay que darme nada A mí no hay que darme nada Dile que sí Dile que sí